La boxeadora mexicana Alejandra Ayala, fue operada el día de hoy por segunda vez, teniendo resultados muy favorables en torno a su salud. Estos son los últimos detalles sobre el estado de salud de Alejandra Ayala. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. Después de recibir un knockout por parte de la escocesa Hannah Rankin, la boxeadora mexicana Alejandra Ayala, ha vivido momentos cruciales en Glasgow, Escocia, e incluso, se corrió la voz sobre su supuesto fallecimiento producto a las lesiones que obtuvo el pasado fin de semana, pero como ya expliqué en el video anterior, todo fue una fake news. Es de recordar que Alejandra, tuvo un hematoma subdural, productos a los golpes recibido el pasado fin de semana, donde se disputaba el título mundial de peso superuelter, ante la escocesa Hannah Rankin, por el que fue intervenida quirúrgicamente y se encontraba en un estado de coma inducido. Tras ser operada de emergencia e inducirle el coma, la mexicana se volvió a someter a una segunda operación quirúrgica el día de hoy 17 de mayo, la cual superó de manera exitosa, según la familia de la boxeador quienes a través de un comunicado afirmaron lo siguiente. Se sometió a una cirugía hoy, la cual fue exitosa. Ahora solo es cuestión de esperar para ver cómo reacciona su cuerpo. Su condición sigue siendo estable. Se puede leer en el comunicado. Es de mencionar que aunque la cirugía fue todo un éxito, aún la peleadora azteca se encuentra en coma inducido, en la espera de su pronta recuperación. Hasta los momentos esta es toda la información que se sabe con relación al estado de salud de la boxeadora mexicana Alejandra Ayala. A medida que se vaya conociendo más detalles, se lo estaré suministrando en un próximo video. Recuerda que si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios.